Su Majestad la Reina Doña Sofía llegaba al Teatro Real de Madrid para presidir los premios BMW de la Pintura, donde ha posado junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la Concejala de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y el presidente ejecutivo de BMW Grupo España, Manuel Terroba. Como maestro de ceremonias, el actor Immanuel Arias, que se ha sentido orgulloso de formar parte de estos premios que celebran ya su 34ª edición. Es un elemento que combina la pintura, la música, el cine, y creo que ha completado algo que ronda como los sueños. Hay artes que todas juntas representan los sueños. Doña Sofía ha recorrido la exposición para conocer las obras de los finalistas en un certamen en el que se valora la creatividad y la innovación. Este año el premio BMW 2019 ha sido para el gaditano Javier Palacio Rodríguez por su obra Magic Dam. El secreto del éxito de este premio es la capacidad creativa que tenemos en España, que es mucha, y la gente se apunta y cada vez además participa con obras de mayor calidad. Por la alfombra azul han pasado numerosos rostros conocidos que no han querido perderse la gala anual. Es muy necesario, sobre todo la pintura, que es un arte maravilloso y que yo creo que hay que darle toda la promoción que se merece. Siempre cuando vienes aquí estás dispuesta a ver qué tipo de arte es el que está en este momento. Me han dejado con la boca abierta, encima me han venido a buscar en un coche eléctrico, o sea que me voy como loca de contenta. Como broche final, los asistentes han podido disfrutar del concierto Las emociones que nos mueven, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Bajo la dirección del maestro Andrés Salado y Mario Marzo Alpiano, han realizado un recorrido por la historia del cine y se han podido escuchar bandas sonoras de películas como La Misión, Memorias de África, Crepúsculo, La La Land, entre otras. Y para cerrar esta noche cargada de sensaciones, la orquesta ha interpretado Bohemian Rhapsody del mítico Freddy Mercury.